Desde el gigante complejo Santa Rosa y estamos a través de las redes sociales en vivo para el Perú y el mundo entero y aquí vamos a presentar en el escenario los músicos profesionales, ellos son los consagrados del Perú Oído a la música La tierra del Mercurio, la región Huancavelica, tiene un solo representante en el sentimiento y en la voz para poder compartir sus canciones Siente, siente la diferencia Retumba el escenario y el complejo Santa Rosa ¿Dónde está la juventud? Chicas, una bulla Las melodías que llegan directo a tu corazón Del gran maestro J.J. Por supuesto las guitarras de Vicente Chiste Y esas cuerdas que le dan el peso Del bajo electrónico Con este carro La percusión Los timbales El ritmo de Milton Escobar La batería Me cayó Escucha Llega el primer teclado Llega el primer teclado ¿Cómo se llama? Efraín Bosa Llega el segundo teclado Mi cumplita Elías Choque Sí, 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 sí Y los sexy coreógrafos Eduardo, Marcos, Ángel Por supuesto, Chibonito, Sandy Y los nuevos valores Tu robotito y chismita Tú lo has dicho, tú lo has dicho, Richard Castillo Juntos para presentar Sí, sí, al nuevo ídolo de nuestro rejindo Al nuevo taquillero juvenil ¿Dónde están los hinchas de... El Duincito de Bautará? ¿Dónde están los huacabelicanos? ¿Dónde están los huacabelicanos? Huacabelica arriba ¿Dónde? Huacabelica arriba Huacabelica arriba Arriba ¿Y los ayacuchanos, chismita? Ayacucho Arriba Ayacucho Arriba Ayacucho Arriba ¿Y dónde están los huacabelicanos? Huacabelica arriba Huacabelica arriba Huacabelica arriba Huacabelica arriba Huacabelica arriba Angas, angas corazón Angas, angas corazón Angas, angas corazón Y la gente de Huacabelica Y la gente más alegre Dos, dos Y la gente más alegre Y la gente más alegre Y la gente más alegre Vaya Te gusta, te gusta, ja, ja, ja Te gusta, te gusta, sí, cómo no Te gusta, te gusta, ja, 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 ja Eso sí ¿Dónde están las solteritas? A ver, levante la mano a las solteras ¿Dónde están los solteros? Solteros Arriba Solteros Arriba Solteros Arriba Arriba Y la soltera ¿Dónde están las solteras sin fecha de vencimiento? ¿Dónde están las solteras que nunca se van a casar? Y la ¡Sí! Los consagramos así Los consagramos y sí ¡Hey! Damas y caballeros Honor merecido en esta noche Abrazos y saludos y mis respetos Mis respetos a estos grandes músicos consagrados del Belú un ingreso extraordinario